Yo entiendo que el presidente de la república lo que ha querido es decirle al sistema de administración de justicia, miren, este mi funcionario no va como mi funcionario, va como un ciudadano común y corriente. De esa manera justificó Carlos Paredes su renuncia a la presidencia del Banco Central de Reserva, descartando su primera versión que por cuestiones de salud, el expresidente enfrenta un proceso judicial por el delito de estafa agravada en el juzgado segundo de instrucción de Santa Tecla. Ya hubo una audiencia el jueves pasado donde mis abogados establecieron la verdad jurídica desde la perspectiva nuestra. La otra parte tuvo la oportunidad también junto con la fiscalía para presentar sus pruebas. Desde nuestra perspectiva no pudieron comprobar absolutamente nada, pero ese será el juez el que tendrá que decidirlo, eso no me corresponde a mí decirlo. La fiscalía acusa a Paredes junto al ex viceministro de Vivienda César Alvarado de supuestamente haber cobrado unos lotes que pertenecían al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Sin embargo, el expresidente del BSR dice que solo se trata de incumplimiento de contrato. Aquí lo que hubo fue un incumplimiento de contrato, como se da en cualquier circunstancia entre empresas que construyen y gente que quiere comprar. Con el doctor Fabio Castillo Contreras, cuando se finiquitaron los contratos con el ITFA y Lomas de Santa Elena, en las obligaciones del ITFA, en el literal F, queda consignado que el ITFA se haría responsable de devolver las arras o devolver los terrenos debidamente urbanizados, a quienes hubieran dado arras. También el exfuncionario dice sentirse ofendido con el actuar de la Fiscalía General de la República, pues aceptó un requerimiento en su contra con irregularidades. Yo estoy muy ofendido con la Fiscalía General de la República, y muy ofendido porque fue ante ellos que ese requerimiento viciado pasó, y ellos no hicieron, pero ni siquiera caminaron un metro en la investigación. Si ellos solo tenían que haber llamado al ITFA para preguntarle al ITFA si ellos tenían alguna participación en esto, y ahí al ITFA les hubiera dicho aquí tengo un cheque para ellas. Entonces, ¿cuál estafa? Para este jueves se espera que Carlos Paredes, expresidente del Banco Central de Reserva, conozca la resolución del juez si su caso pasa a la etapa de instrucción o si es sobreseído. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.